De la tempestad hemos construido nuestro vacío, de la nada que nos habita hicimos un sueño, y en él nos quedamos los días venideros. Fragmento de la danza de los papagayos del autor Martín Cálex. Mi nombre es Adán Vallecillo y participo en esta muestra con dos obras, una de ellas el video titulado Excursión a Sedeño, el cual registra una acción de recuperar vestigios de lo que fueron en su momento casas, escuelas, hoteles o restaurantes. La otra obra es una escultura que se llama En el mismo lugar y está hecha con los desechos que he recuperado del mar y que se registran en el video. Para mí ambas obras hacen referencia a una reconstrucción constante del paisaje a partir de la catástrofe. Gracias por ver el video.